Su guacho no le da bola, la deja sola Con sus amigas me llamó, me dijo Papi, ahora que estoy sola, nadie me controla Todo lo que tengo es para vos Ya se tomó el shampoo, y la pedía la puso a pu Me tira selfie de su cu, y nosotros que andamos la navegazando Ya te salimos a buscar Ría, sale de noche y de día Y le meto a su novio que va a la peluquería o con amigas Dejando a gatita mía, quiero ser al lado para salir de casería La campeona, de esta grande finalgona Pa' carajo el novio porque nadie la controla, 12 a.m. Y me explota el DM, me pide que la pase a buscar en el DM Dice que está sola y esta noche descontrola Dice que esta noche quiere par y vacila Dice que está sola y esta noche descontrola Dice que esta noche quiere par y vacila Su cuacho no le da bola, la deja sola Con sus amigas me llamó, me dijo Papi, ahora que estés sola nadie me controla Todo lo que tengo es para vos Ya se tomó el shampoo y la pedía la puso a pu Me tira selfie de su cu Y nosotros que andamos la navegazando Ya te salimos a buscar Me ríe, salen de noche y de día Y la mente de su novio que va a la peluquería O que una amiga, de santas gatita mía Quien le ha salado para salir de casería La campeona, de esta grande finalgona Pa' carajo el novio porque nadie la controla, 12 a.m. Y me explota el DM, me pide que la pase a buscar en el DM Dice que está sola y esta noche descontrola Dice que esta noche quiere party y vacila Dice que está sola y esta noche descontrola Dice que esta noche quiere party y vacila Quiere party y vacila Pa, pa tu chamo Cristian girl Prendiendo fuego la pista de nuevo Dice y Alex Dice y Alex Dice y Alex Todo lo que tengo es para vos